Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. La épica o el heroísmo, consiste en estar allí, en intentarlo, aunque a veces no se pueda ganar, lo importante es luchar por ello. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído, la experiencia nos hace mejores, no hay vergüenza alguna en admitir una derrota si hemos aprendido algo en el proceso. Nuestra mayor gloria no es caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Bienvenidos cracks a una nueva misión. El día de hoy les quiero mostrar la clase de un arma de fuego sumamente confiable, un fusil de asalto con muy buenas capacidades. Hablo del fusil M13, conocida como rifle MCX. El poder arrasador de sus balas y su cadencia, convierte el arma en una de las más letales a medianas distancias. Y con la configuración que te mostraré, obtendrás estabilidad y precisión, lo cual te permitirá controlar mucho mejor el retroceso del arma. Veamos crack. Nos están disparando desde diferentes puntos. Trataré de posicionarme en el techo para tener mejor visión. ¿Dónde está? Rayos, llegó su compañero a ayudarle a tiempo. Era una batalla muy frenética. He caído nuevamente. Voy por mi arma con su poderosa clase. Mis compañeros vienen acercándose a mi posición para poder ayudarme en caso de que lo necesite. Muy bien. Ya tengo el arma en mis manos. Vamos a ver cómo funciona con esta clase. Es el momento de atacar. Como siempre, trato de posicionarme lo mejor posible. Y listo. Eliminamos a un equipo completo. Se aproxima a otro escuadrón enemigo. Tenemos que acercarnos a ellos lo más rápido posible, antes que tomen ventajas sobre nosotros. ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Su alta cadencia hace que sea muy efectiva. Su daño es bastante aceptable, ya que con un disparo a la cabeza logras quitar hasta 36 de vida a tu enemigo y 24 en el pecho. Su tiempo de recarga, su rápido apuntado y su peso ligero. Son puntos muy positivos que hacen que el arma sea uno de los mejores fusiles de asalto. Aunque también tiene sus desventajas y es el desgaste de balas en muy poco tiempo. Pero todo esto no será problema con la configuración que te voy a mostrar. Esta clase cuenta con muy buena precisión. Con esto puedes controlar mucho mejor el retroceso. Antes de copiar la clase quédate a ver cómo revienta, para que estés seguro del tipo de configuración que vas a usar. ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Gracias por ver el video crack, hasta luego. Gracias por ver el video crack, hasta luego. Gracias por ver el video crack, hasta luego. ¡Suscríbete!